Preparación de la vancomicina Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón antes de empezar. A continuación, disponga el material necesario en una superficie plana. Una jeringuilla de 10 mililitros, una de tres, dos agujas, el vial de vancomicina y el vaso de agua. Paso 2. Cargue 10 mililitros de agua en la jeringuilla de 10 mililitros. Paso 3. Coloque la aguja en la jeringuilla de 10 mililitros. Paso 4. Quite la tapa gris del vial de vancomicina. Paso 5. Añada lentamente los 10 mililitros de agua en el vial de vancomicina. Paso 6. Agite suavemente el vial hasta que el polvo se diluya de forma completa. Una vez preparado el vial, espere unos minutos para que el medicamento se mezcle correctamente con el agua y quede transparente. Paso 1. Introduzca la aguja en la jeringuilla de 3 mililitros y cargue 2,5 mililitros del vial reconstituido con la jeringuilla de 3 mililitros. Paso 2. Para administrar la dosis de 125 miligramos, vierta 2,5 mililitros del contenido de la jeringuilla a un vaso con un dedo de agua o zumo. Paso 3. Beba el contenido del vaso. Paso 4. Guarde el vial en la nevera hasta la siguiente toma. Paso 5. Para la siguiente toma, saque el vial de la nevera, cargue 2,5 mililitros de nuevo en la jeringuilla de 3 mililitros y siga los pasos a partir del punto 2 de cómo administrar el medicamento. Paso 5. Para la siguiente toma, saque el vial de la nevera, cargue 2,5 mililitros de nuevo en la jeringuilla de 3 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 mililit